Perú es un país maravilloso, que autoridades y mucha gente quiera traerlo abajo es otra cosa, pero el país es maravilloso. Nuestro equipo combinado se fue hasta Cajamarca para ser testigo de los carnavales. Lindo lugar, no conozco, allá voy a ir, miren. ¡Alarita, acabamos de llegar a Cajamarca para festejar los carnavales más importantes del Perú! Un saludo para los chúper amigos, todos nosotros somos un grupo de amigos bien unidos, y bueno, jugando los carnavales al máximo. ¡Saludos! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Carnavales! ¡Arriba Perú, Cajamarca! ¡Cajamarca! Soy de Cajamarca, soy de Cajamarca, un saludo para todos los de Lima, Opeña Cargo, Supervisión y todos los cuñaderos. ¡Gracias, jefe, por el permiso! ¡Limba! 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 ¡Y así se vive lo carnavales aquí en Cajamarca, con muñecos, con agua, con pintura! ¡Limba! 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 ¡Viva Cajamarca! 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 ¡Viva Cajamarca!